Para mí es muy importante las pechugas, muy importante. Es un examen de una máquina donde te colocan de lado, hay que poner el brazo en cierta posición. Te toman el pecho, lo presionan hacia adentro y luego hacia abajo, arriba y abajo. Duele mucho, pero no dura nada. Son segundos donde tú contienes la respiración. Es más molestio ir al dentista, esa es la verdad. He vivido de cerca todo lo que implica el cáncer y es mejor prevenir que lamentar. La mamografía de verdad que nos puede salvar la vida detectando un cáncer de mama precozmente. Yo tuve la suerte de detectar la tiempo. Es sinónimo de vida. De quererme, de cuidar mi cuerpo. Es parte de como lavarse los dientes, es parte de las cosas que uno hace en la vida naturalmente. Es un examen en el cual tú tienes que hacerte, por precaución, por detección. Más que nada por un poquito de amor propio, porque hay que valorar lo que tenemos. Nosotros tenemos que las mujeres ponernos como prioridad y hacernos los chequeos anuales. Las mujeres a veces se postergan por la pega, la familia, el diario vivir. Dejamos cosas de lado y no nos damos cuenta cuán importante puede ser. Y siempre le digo a mi amiga, háganse el examen, háganse el examen, no se dejen estar. Hazte la mamografía. La prevención siempre es mejor que lamentar una enfermedad. O en el consultorio tú puedes ir y pedir una orden con la matrona, que quieres hacerte una mamografía y ella te entrega la orden. Si tú amas la vida, amas tu familia, tienes que hacértela todos los años. La vida es tan entretenida, tan bonita, que quiero cuidarla. Para mí es vital tener una súper buena salud, porque soy una persona que viaja, soy una abuela. Ver a mis hijos crecer, que cumplan sus sueños, estar con ellos. Háganlo, sin miedo. Son tantas las metas todavía que tengo por hacer, que para mí de verdad el autocuidado es fundamental. Así que eso.